Salarios versus inflación, los sueldos no alcanzan, la economía doméstica se deteriora cada vez más, con un 2021 ya iniciado, el contexto para mejorar el salario real no es fácil, para empezar las pymes a lo largo y ancho del país recién empiezan a recuperar ventas, ya superado el peor momento económico de la pandemia. Vamos a estar dialogando y hablando de un análisis específico que tiene que ver con salarios versus inflación. Vamos a ver, Marina, si te parecen algunas placas para empezar a definir y contextualizar este tema. Con datos oficiales vamos a hablar de la relación salarios-índice de precios, bueno, los datos que dio a conocer el INDEC en los últimos años, de acuerdo con esos datos, hasta marzo, el índice de salarios y del índice de precios al consumidor a febrero de 2018, fue el último mes en el que los sueldos se apreciaron en relación con la inflación. La mayor distancia entre ingresos y precios en los últimos tres años se registró en noviembre de 2018, cuando la inflación interanual aceleró hasta el 48,5%, producto de la suba del dólar de septiembre de ese año y los salarios, apenas si lo hacían, el 27,9%, una enorme diferencia de 20,6 puntos porcentuales. Un nuevo pico en la sistemática derrota de los salarios frente a los precios se dio en abril del 2019. En ese momento la inflación interanual era del 58%, más de 19 puntos arriba del avance de los sueldos, que habían subido en términos generales un 38,4%. Solo analizando los números de 2021, el índice de salarios avanzó un 13,1%, 0,1 punto por sobre la inflación que hasta marzo marcó el 13%. Los salarios de los formales públicos avanzaron un 14,4% entre enero y marzo y los de los privados un 13,7%. Por el contrario, los ingresos de los trabajadores informales perdieron en términos reales, ya que sus salarios apenas avanzaron un 9,8%. Bueno, lo planteábamos, ¿no? Salario versus inflación. Vamos a sumar a la charla para debatir y analizar cómo está el tema en la actualidad a Fernanda Aguilar, fundadora de Mujeres por Pinamar, y también a Alejandro Pegoraro, consultor político económico desde Resistencia. Chaco, los saludamos junto a Marina. Bienvenido, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo les va? Muy bien. La consulta para los dos, digo, es cómo afecta a la inflación, teniendo este contexto que mencionábamos, a los salarios. Alejandra, si querés comenzar. Sí, bueno, continuando un poco lo que marcaban recién ustedes en las placas, no es casual que el conflicto con los salarios en relación con la inflación se da en el 2018, cuando recordemos ser un poco el punto de inicio de la mayor parte de la crisis y de la recesión económica que trabajamos en los últimos años, ¿no? Recordemos a mitad de ese año una crisis que inició siendo cambiaria, terminó justamente por disparar la inflación, por dejar a la baja los precios y un montón de consecuencias más que vivimos en el 2019, que hasta el día de hoy, con pandemia en el medio, lo seguimos atravesando, ¿no? El problema está marcado en, por un lado, un contexto inflacionario que aún habiendo tenido una cierta mejora el año pasado, que está más atribuida a la pandemia y a la baja la actividad económica que a un proceso justamente, o de un programa económico que tiende a bajar la inflación, hoy estamos todavía, o mejor dicho, estamos de vuelta hablando de niveles inflacionarios que ya se sabe que va a acceder a la meta presupuestaria que el gobierno nacional estableció para este año, ya está quedando corta esa meta, y por otro lado los salarios que tenemos de alguna manera como dos factores o dos panoramas, por un lado están los trabajadores privados formales, en el cual, por supuesto que su salario está naturalmente muy altado a la actividad económica, que es una actividad que no se logra recuperar y que a pesar de que entre enero y marzo de este año muchas actividades, muchas industrias volvieron a recuperar a un ritmo lo más parecido a lo que tenía antes de la pandemia, eso naturalmente no alcanza para que exista niveles de facturación, niveles de consumo que permitan incrementar los niveles de salario de los trabajadores, y por otro lado tenemos al trabajador público que está de alguna manera ganándole un poco al privado, porque naturalmente el Estado encierra para la mitad y hace acuerdos y demás, que no en todos los casos terminan siendo satisfactorios para los trabajadores, pero están con un hilo de ventajas. Ahora, lo mismo que siempre hablamos de piel, sobre todo cuando hablamos en estas conversaciones, que a mí me gusta resaltar, cuando INDEC difunde los datos que usted está mostrando ahí en las placas, esos son datos a nivel nacional, ¿no? Cuando volvamos hacia adentro de las regiones, hacia adentro de las provincias, un poco del área de especialización nuestra, ahí notamos lo mismo de siempre, hay regiones, sobre todo las del norte, el NEA, el NOA, que tienen niveles de inflación más altos que el nivel nacional, un par de puntos más de alza de precios, tienen salarios en pesos menores al resto del país, e incrementos salariales que están por debajo del promedio de los salarios a nivel nacional. Y después tenemos otras regiones, sobre todo las del centro, que no están bien, porque el país no está bien, por supuesto que hay que destacarlo, pero que de alguna manera están perdiendo un poco menos que lo que pierde la gente, el habitante del norte, con todas las implicancias que eso trae a partir de un enorme desarrollo económico, de infraestructura, de producción y demás que tenemos aquí, en lo que es el NEA. Claro, esa brecha entre precios y salarios se siente más en algunas regiones del país y es histórico en el norte del territorio nacional. Desde el 2018, las lecturas cualitativas, la UCA, recuerdo, empezó a hablar de un empobrecimiento de la clase trabajadora. Digo, vos tenías tu trabajo, pero tu salario empezaba a retroceder frente al avance de los precios. ¿Por qué esto crees, Alejandro, que venís estudiando estos indicadores en todo el país? ¿Por qué crees que se nota más en el norte del país? ¿Por qué se da esa diferencia en esa región específicamente? Más pronunciada. Sí, bueno, hay una serie de factores. Por el lado de la cuestión de los precios, siempre destacamos la misma cuestión. Nosotros aquí en el norte somos productores de materia prima que se industrializa en grandes centros industriales del país que no están acá y que nosotros, de alguna manera, lo que siempre hablábamos con Ezequiel y Gustavo, aquí en el Chaco hacemos el algodón, pero yo compro la remera que se neutralizó en Rosario, en el Gran Buenos Aires, etc. Eso naturalmente trae un elevado costo para el producto porque tienes el remero, tienes fletes, la cadena impositiva que naturalmente salta y que es un problema de Argentina. Entonces, naturalmente, esos procesos encarecen el costo final aquí en el norte cuando el proceso de industrialización que pudiésemos haber tenido en esta región hubiese hecho que determinada gama de productos los podamos acceder a un precio un poco más barato. Eso por un lado. Del lado de los salarios, lo que tenemos es, en términos generales, por supuesto que tenemos trabajos menos calificados, tenemos industrias menos rentables, tenemos altos costos operativos, que eso se refiere en todo el país, pero que al ofrecer incluso una gama de productos que tienen un menor valor agregado, eso naturalmente también perjudica la rentabilidad. Entonces, el factor común en ambas cuestiones es la falta de la sustitución, un proceso de desarrollo económico que no se da en la región, salvo excepciones, por supuesto, y que naturalmente termina generando este atraso en nivel de desarrollo de la región y que repercute fuertemente en estos dos indicadores de salario y de precios y que eso repercute naturalmente en indicadores sociales como pobreza, como indigencia, como niveles socioeducativos y demás cuestiones. Que lo vemos en los indicadores. Esto que decís, Alejandro, es fundamental para esta editorial federal que nosotros manejamos. Digo, en un momento en el que la confección o la política de confección de precios está tan en la agenda, nosotros sentimos que este debate no se plantea. Digo, el interior profundo genera la materia prima, pero los centros de comercialización y de industrialización están en Buenos Aires. Digo, la leche se pasteuriza allá, la leche se envasa allá y vuelve a las provincias mucho más caro. Digo, un debate en serio tiene que plantear esta cuestión. Sí, indudablemente esta demora en la matriz productiva y esta entrega de producción a grandes capitales es un tema culturalmente a cambiar. Fernanda, para consultarte y también abordar la brecha de género que tiene este tema que estamos planteando de salarios versus inflación, ¿cuál es la mirada desde la fundación? Bueno, mirá, te cuento. Nosotras vivimos en el sector de la costa, en Pinamar, y la verdad que acá el invierno es muy duro, ¿no? Porque siendo una zona turística, sobre todo para las mujeres, siendo que la gran mayoría de las mujeres acá no tenemos trabajo durante el invierno. De hecho, yo generé un proyecto de cooperativismo donde trabajamos 20 mujeres y a su vez también se nos hace, dije, una cooperativa textil donde hacemos arreglos, bueno, hacemos cortinería, almohadones. Y la realidad es que, bueno, y acá, si bien sabemos que el gobierno lanzó ciertos programas, hay algunos que quizás todavía no llegaron. Tuvimos problemas también acá en Pinamar en el tema de la tarjeta alimentar, que hubo una estafa. No sé si se acuerdan que estuve en un momento hablando de ese tema. Y bueno, y la realidad es que se nos complica un montón para las mujeres acá poder tener un trabajo. Y bueno, así que imaginate que ni hablar de la economía, ¿no? Si ya no tenés un trabajo. Sí, totalmente. Pensábamos en términos sanitarios, estas medidas que se acaban de desplegar eran absolutamente necesarias, pero en los lugares que viven del turismo, la informalidad, está a la orden del día. ¿Cómo termina impactando una medida restrictiva de este tipo en aquellos sectores, aquellas mujeres que no tienen un salario fijo, que dependen del día a día? O sea, digo, es una medida alarmante, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo? Sí, en realidad acá, como vos decís, tenemos trabajos de temporada, donde solo estamos en blanco tres meses y el resto del año no. Se ayudan desde acción social, con alimentos. Por lo general acá el que más trabajo tiene es el hombre, pero igual también algunas veces en situaciones precarias, se trabaja mucho con la construcción, pero tampoco todas las personas llegan a estar en blanco, la mitad del trabajo se hace en negro. Sí, la realidad es que para el invierno la gente que vive en la costa se le hace muy duro, ¿no? Claro, la brecha, estábamos viendo algo de información, Alejandro, respecto a lo que ha venido sucediendo en estos últimos años y podría repetirse en este 2021, que los sueldos se encuentran aproximadamente unos 10 puntos por debajo de la inflación, ha habido ya paritarias, seguramente volverá una apertura antes de las elecciones de este año, pero cómo recuperar desde esta mirada del interior de la Argentina una brecha que parece casi imposible de llegar, 10 puntos ya perdidos contra la inflación. ¿Hay métodos para trabajar, hay formas para encarar este sistema inflacionario que parece no frenar en la Argentina? Bueno, la forma, si lo meto, es quizás uno de los grandes vicensos argentinos, ¿no? Porque no nos ponemos de acuerdo ni en las causas ni mucho menos en las soluciones respecto a la cuestión de la inflación y por eso nos va como nos va, lamentablemente, con un problema inflacionario que ya es crónico en la Argentina, lamentablemente. Ahora, el resolver la cuestión de la inflación lo que implica de alguna manera es, por un lado, una decisión política muy fuerte de poder ordenar la macro, empezando por ahí, porque no podemos pretender pedirle a un comerciante que baje precios cuando su macroeconomía está completamente inestable, llámese inestabilidad del tipo de cambio, llámese algún tipo de incertidumbre, la regla de juego, de inversión, de tasa, etcétera. Y, por otro lado, también tenemos que empezar a pensar, me parece, en innovar un poco respecto a las medidas que se toman, porque las que se están tomando, no solamente hoy, sino también del año pasado, del anterior y del anterior, son, de alguna manera, recetas que se van repitiendo en el tiempo, con algún tipo, ayornándolo un poquito, y que, naturalmente, no ha dado efecto. Un ejemplo de los tiempos de ahora es la carne, de las exportaciones de la carne. Mucha gente defiende la medida con algún argumento, mucha gente la critica con algún argumento. Ahora, lo cierto es que, cuando miramos el corto plazo, tomamos decisiones equivocadas. La cuestión de la carne, el mes que viene, o con los datos de precios de entre mayo y junio, vamos a ver que va a haber una baja del precio de la carne. Por supuesto que la va a haber. Ahora, el problema no es el mes que viene. El problema es cómo sostenemos en el tiempo esa medida, y ahí entra el problema con ese tipo de medidas. La cuestión de precios cuidados, por ejemplo, es otra cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque no es un mal programa, no es una mala medida en términos generales, en términos del concepto, de la idea. Ahora, la realidad es que está enfocada en el Gran Buenos Aires. Una vez hablábamos también con ustedes del problema de la instalación en el país, por fuera del centro urbano. Aquí en el NEA tenemos dos, tres cadenas de los mercados que tienen los convenios firmados, los acuerdos, para implementar el programa de precios cuidados. Ahora, nosotros acá consumimos más en los comercios locales, en los supermercados que son grandes, pero que son locales. Las cadenas generales no están presentes, o lo están en menor medida, entonces los programas no llegan. Entonces, en la medida que la mirada no sea federal, porque por más que el presidente Fernández se autodenomine como el más federal de los porteños, que posiblemente lo sienta así, las medidas no son federales, porque no llegan y los resultados no son, esto no se confirma porque yo lo digo, porque yo lo pienso, se confirma cuando uno ve los números y los analizan en función de las regiones del país. Entonces, hasta tanto no haya, por un lado, una mirada federal, por otro lado, un ordenamiento de la macro que reconozco que es complicado, naturalmente, no es fácil de resolver y por otro lado, algún tipo de innovación de medidas que requiere una apertura de cabeza muy fuerte por parte de las autoridades, entonces, el problema va a seguir existiendo y hasta tanto no resolvamos el problema inflacionario, la disposición de los salarios tampoco se va a arreglar. Último dato que te digo, también lo habíamos hablado con ustedes, hoy por hoy, una persona que no tenía trabajo hace seis meses y lo logró conseguir en algunos sectores en particular, igualmente pobre, teniendo un trabajo sigue siendo pobre, porque el salario está por debajo de la canasta, entonces, el problema ya no es el vínculo entre trabajo y pobreza, ahora ya hay un tripo, es trabajo, salario y precio, que si no se vuelve una de las patas para empezar, entonces, el resto tampoco se va a poder resolver lamentablemente. Claro, ¿y qué pasa, Fernanda, cuando no hay trabajo o cuando no hay salario, cuando se pertenece a la economía informal, cuando se está organizado en cooperativa y se depende del grupo o de uno mismo? ¿Cuál es la alternativa para hacerle frente a la suba de precios? Bueno, mirá, acá en Pinamar somos 45.000 habitantes los que vivimos, te vuelvo a repetir, se te hace duro encima en todo este contexto de pandemia, mucho más difícil todavía, muchos comercios cerraron, muchas personas de clase media están ya más para el lado de la pobreza, dejaron de ser de clase media porque tuvieron que cerrar negocios y bueno, sí, la verdad que en la costa está complicado, muchas veces los programas, como dice Alejandro, del gobierno no llegan o desde los gobiernos municipales o no pueden gestionarlos o la bajada o no llegan, eso no sabría decírtelo, pero la realidad es que se complica un montón el día a día y bueno, y cada vez en la costa, en una zona como yo te digo, Pinamar, una zona turística en un lugar tan bello, tan lindo, hay pobreza acá en Pinamar, cosa que tampoco se dice en los medios, pero bueno, en la zona de Ostende hay pobreza, hay gente que pasa hambre. Es tremendo, aboguemos por un cambio de conducta en aquel momento, esta es la intención de esta charla, estos diálogos de esa pérdida de valor adquisitivo que tiene el salario real en estos últimos años, el más bajo de los últimos 18 años en la Argentina, este darse cuenta implique un cambio necesario, ¿no? Este cultural, político, porque los salarios no pueden contra la tremenda inflación que tiene la Argentina. Gracias Alejandro, gracias Fernanda y esperemos tener otras posibilidades de seguir hablando de estos temas. Gracias a ustedes. No, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Bueno, hay que decir que habíamos convocado también al diputado Mariano Mancinelli del Frente de Todos, no pudimos dialogar con él, pero Ezequiel a esta hora se ha presentado en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone el IVA cero para la canasta básica, que no se pague ese impuesto en los productos básicos. Es un tema que vamos a estar debatiendo en los próximos días, un proyecto que ya se ha presentado en otro momento y que vuelve a surgir en esta coyuntura tan dolorosa. Un cambio real. Y último dato, el poder adquisitivo del salario no crece hace más de 35 meses, son cifras estremecedoras. Vamos a seguir hablando de estos temas desde el Interior Federal. Claro que sí. Continuamos. Continuamos.